Pero Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquel, no sé amar a mi Raquelita. Como los chicos la quieren, a la Raquel Luchitita, pero ella ni no me deja, que le dé una noviecita. Pero Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquel, no sé amar a mi Raquelita. Pero Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquel, no sé amar a mi Raquelita. Me cuido como un bebé y eso a mí no me gusta, me tienes que comprender, querida Raquel Lucha. Pero Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquel, no sé amar a mi Raquelita. Pero Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquel, no sé amar a mi Raquelita. Raquel, ya que déjame salir, no sé amar a Raquelita. Cantaron como los dioses, ahora José le va a dar los 20 soles que les prometí. Bueno, que levanten la mano los que tienen de 30 años para arriba.